¿Qué tal? Bienvenidos a Diario Enfermero. Cuenta atrás para el debate electoral que la mesa de la profesión organiza en la sede del Consejo General de Enfermería con representantes de los principales partidos políticos. Será el miércoles 8 de junio a sólo unos días de la cita de los españoles con las urnas y el objetivo es conocer qué propuestas tienen los partidos para la profesión y cuáles serán sus soluciones a los problemas de la enfermería si logran el gobierno o representación parlamentaria. Además de políticos, al debate asistirán representantes del Consejo, de los colegios de enfermería, del sindicato SATSE, de sociedades científicas y del ámbito universitario. ¿Por qué es tan importante esta cita para los enfermeros? Responde el presidente del Consejo. Es su futuro el que está en juego, su dignidad profesional, su puesto de trabajo, su retribución. Yo creo que cuando hay tantas cosas importantes en juego hay que implicarse y no les estamos diciendo ahora mismo que salgan a la calle en manifestación, simplemente que participen y puedan ver qué es lo que piensan sus líderes profesionales y los líderes de los grupos políticos. Todos los que queráis seguir el debate en directo podréis hacerlo a través de Canal Enfermero en YouTube y de la página web del Consejo General de Enfermería. Es el tema con el que arrancamos este informativo, pero hay más que adelantamos en el sumario. La enfermería denunciará a España ante la Unión Europea por no transponer la directiva que avala el diagnóstico enfermero. Los laboratorios podrán promocionar medicamentos también entre las enfermeras. Enfermeras referentes garantizan la continuidad asistencial durante el ingreso hospitalario. Las voluntarias de Enfermeras para el Mundo están ya listas para partir a sus destinos internacionales. Uno de los temas sobre los que deberán posicionarse los partidos en el debate del día 8 es el conflicto en torno a la prescripción enfermera y es que con los recursos contra el Real Decreto paralizados en el Tribunal Supremo, la lucha de la enfermería pasa casi exclusivamente por la vía política. El Consejo General de Enfermería anuncia que denunciará a España ante la Unión Europea por no transponer la directiva que avala el diagnóstico enfermero. La prescripción enfermera ha encallado en los tribunales. El Constitucional ha aceptado al trámite el conflicto de competencias interpuesto por las comunidades de Aragón y Andalucía contra el Real Decreto. Hasta que no haya decisión del alto tribunal, se paraliza el recurso presentado por el Consejo General de Enfermería ante el Tribunal Supremo. Así que toca replantearse la situación y eso es precisamente lo que ha hecho la organización colegial con dos vertientes distintas. La primera de ellas es promover una iniciativa legislativa popular para llevar un proyecto de ley al Parlamento de la Nación. Solicitar que se transponga la directiva europea sobre cualificaciones profesionales. Mientras se lleva a cabo esta acción, desde el Consejo se sigue luchando para que se reconozcan las competencias enfermeras en materia de diagnóstico y prescripción. Por eso piensan dar también la batalla en las instituciones europeas. Nosotros ya hemos hecho un encargo a un gabinete jurídico especializado en derecho comunitario que presente ya una denuncia contra el Reino de España. En principio no transposición de la directiva y, en segundo lugar, por estar utilizando un mecanismo no ajustado a derecho. El retraso que conlleva la implicación del Constitucional, cuyas decisiones se demoran una media de seis años, devuelve el conflicto a la actuación política para intentar resolverlo. En ningún caso queremos, en ninguno, y lo hemos dicho mil veces, invadir competencias de nadie, sino simplemente que se respeten las que son propias. Y si una directiva, que es, como todos sabemos, la ley supranacional, establece que la enfermera, la primera competencia es el diagnóstico enfermero independiente, evidentemente eso tiene una connotación. Oiga, si yo tengo el diagnóstico enfermero independiente reconocido por una ley supranacional, tengo que prescribir en el ámbito de mis competencias. Yo no quiero prescribir en el ámbito de las competencias del médico. Lo hemos dicho siempre. Para el resto de movilizaciones que tienen previstas, esperarán a la formación del nuevo gobierno. Algunos servicios autonómicos de salud, como el de Castilla y León, cuestionan la capacidad de las enfermeras para dirigir y gestionar centros sanitarios. El Consejo General de Enfermería reivindica que el criterio para acceder a la gestión no sea el título, ya que tanto médicos como enfermeros son graduados universitarios, sino los méritos y capacidades. Como ejemplo, Máximo González Jurado menciona la Comunidad de Madrid que sí contempla la gestión clínica enfermera. Que desde la Ley General de Sanidad yo no he vuelto a ver otro proyecto de disposición normativa de la categoría de este. Y no tiene en cuenta solo los aspectos económicos, sino los aspectos éticos y humanísticos. Para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿eso quién lo puede hacer? El gestor. Sin apellidos. Aquel profesional que tenga la cualificación para gestionar. Que sepan que vamos a apoyar este proyecto a muerte. A muerte. A pesar de eso vamos a seguir reivindicando la carrera profesional y las plantillas y todo lo que haya que reivindicar, por supuesto. Pero esto es bueno para el sistema, esto es bueno para los ciudadanos, esto es bueno para nosotros como profesionales y sobre todo humaniza y racionaliza. Los laboratorios podrán promocionar medicamentos entre las enfermeras. Farmaindustria ha dado luz verde a que sean consideradas profesionales que prescriben junto a médicos, odontólogos y podólogos. A efectos prácticos. ¿Qué supone esto para la enfermería? Aquí la respuesta. Que en un congreso, cuando hay una zona habilitada y unos están para la promoción e información de determinados medicamentos, a esa zona puedan ir tanto los médicos, odontólogos y podólogos como las enfermeras. Que los visitadores médicos, como son denominados hasta ahora, además de visitar a los médicos, podólogos y odontólogos, también podrán visitar a las enfermeras para promocionar e informar de sus nuevos productos o medicamentos. Un enfermero sevillano ha sido el ganador del premio Esteve 2016 en la categoría de enfermería, con un proyecto sobre la incorporación de la prescripción colaborativa en el ámbito de la atención primaria. Hemos estado en la gala de entrega de premios. El ganador del premio Esteve en el área enfermera es optimización de la atención sanitaria en una unidad de gestión clínica de atención primaria mediante una experiencia innovadora. El estudio, que ha logrado los 10.000 euros del galardón, habla sobre la viabilidad de la prescripción enfermera en pacientes con tratamiento anticoagulante oral. Nosotros buscábamos, bueno, pues en el marco de la colaboración interprofesional, pues optimizar las consultas. Ahora mismo en anticoagulación, pues las consultas son de dos horas que comparten médico-enfermera. La prescripción colaborativa en este ámbito permite la toma de decisiones a la enfermera siguiendo un protocolo establecido y digamos que ahorra tiempo del médico en el que nosotros hemos considerado que se pueden reorganizar las consultas de manera que ese tiempo se pueden dedicar a atender a otros grupos médicos, las urgencias, de manera que digamos que la carga asistencial se reparte y podemos atender pues de igual manera a todos los pacientes de nuestra unidad de gestión clínica. La necesidad de potenciar la investigación enfermera es el principal objetivo de estos galardones. Un total de 42 relevantes trabajos se han presentado en esta edición, pero ahora es momento de sacarlos del papel y llevarlos a la práctica asistencial. La investigación aplicada, no la investigación básica, nosotros en la enfermería que hacemos esa investigación aplicada, hay que aplicarla, hay que transferirla, que es lo que no se hace luego. Tenemos estudios fantásticos, sobre todo en procesos crónicos, pero luego ni se están publicando en revistas internacionales con factor de impacto para que tengan realmente una trascendencia, ni se están transfiriendo al mundo de la práctica profesional. La enfermería yo creo que tiene que investigar y que es una razón de la profesión, tiene que estar al cuidado de todo este tipo de eventos y tiene que estar presentándose para que le dé mucho más visibilidad de la que tiene ahora. La investigación por nosotros mismos no la podemos hacer sin el apoyo de los científicos, por supuesto, pero también de las personas que más cercanas están al paciente. En ese sentido, los profesionales sanitarios son fundamentales y dentro de los profesionales sanitarios reconocemos, como siempre hemos hecho desde Esteve, el papel de la enfermería. Los finalistas del premio animan a sus compañeros a presentar nuevas investigaciones en próximas ediciones porque las enfermeras tienen el deber de seguir creciendo como profesión. Yo animo efectivamente a que la gente investigue, trabaje y sobre todo que se lleve a la práctica, que trabajemos, avancemos para que esta sanidad, este sistema sanitario tan extraordinario llegue a ser fantástico, no se deteriore. Que no se pierda la ilusión, que sea constante en el trabajo y que la verdad que el premio es el reconocimiento, pero que solamente con que la investigación llegue ya a la práctica, que es nuestro premio, que con eso ya hemos ganado y bueno, ser finalistas que es muchísimo, por supuesto. Los pacientes se sienten más seguros cuando tienen una enfermera de referencia durante su ingreso hospitalario. Una figura que coordina su proceso, se convierte en su persona de confianza y vela por la continuidad asistencial. Algunos centros ya están implantando esta figura. El hospital Vitas Nuestra Señora de América ha implantado la figura de la enfermera referente. Una figura que se encarga de la continuidad asistencial de los pacientes durante todo el proceso hospitalario. La enfermera referente se implantó. El objetivo era establecer una sustitución de trabajo en las unidades de hospitalización con el fin de que el paciente y su familia reconoceran a la enfermera como la responsable de todos sus cuidados y de todo su proceso asistencial. Entonces, con eso conseguimos una doble satisfacción. Una por parte del propio paciente y su familia y otra, por supuesto, por parte de la enfermera, porque fue de alguna manera como un reconocimiento con esta nueva estructura organizativa a la profesionalización de los cuidados. Una potenciación. Se potenció. Hay un procedimiento y un protocolo que una vez ya instaurado, pues se puso en práctica, se fue mejorando y a día de hoy está totalmente instaurado. Un procedimiento en el que el paciente es el centro del sistema. Todos los días vemos a los pacientes, más o menos el mismo trato que tiene una enfermera normal, lo único que nosotros nos presentamos como enfermedad referente, ya que somos las que nos vamos a hacer cargo de los cuidados a lo largo de todo su proceso hospitalario. Tenemos un protocolo de enfermedad referente y enfermera colaboradora y, dependiendo de las habitaciones del hospital, pues llevamos una serie de pacientes u otros junto con la enfermera de la mañana y somos enfermedad referente o enfermera colaboradora de la enfermera de la mañana. La enfermera referente es la que le va a hacer el informe de continuidad de cuidados al alta. Entonces, luego, en lo que nosotros realizamos, la llamada posalta, ya preguntamos por la enfermera referente si las indicaciones dadas le han sido de ayuda o no, un poco para ver lo que es la evolución en las 24 horas después del alta. La enfermera referente significa un antes y un después en la estancia hospitalaria de los pacientes, ya que todos coinciden en que se sienten muy bien cuidados. Noto que los pacientes se sienten muy satisfechos del trato recibido, de si nosotros conseguimos hablar con el médico de alguna duda que ellos tienen tras el proceso o cualquier cosa, ellos se sienten muy agradecidos, principalmente. Los pacientes, en principio, lo reconocían como una figura extraña, no sabían muy bien el porqué que era la enfermera referente, era un nombre un poco raro, desconocido, pero sí que poco a poco las propias enfermeras del hospital, una vez instaurado el procedimiento y, bueno, pues lo fueron ellas implantando, se lo explicaban al propio paciente y, fenomenal, fue muy progresivo, al principio muy lento, por parte tanto de enfermería como de los pacientes, pero ahora mismo está en una acogida bárbara. Las voluntarias del programa Bolling de Enfermeras para el Mundo ya han terminado el periodo de formación y están listas para partir. Viajarán a Perú, Guatemala, Bolivia y Ecuador y allí formarán al personal sanitario e impartirán talleres sobre salud sexual, cuidados geriátricos y atención nutricional a los más pequeños. El Programa de Voluntariado Internacional de Enfermeras para el Mundo para el próximo año ha terminado su sesión de formación. Un total de 36 enfermeras han adquirido durante tres días los conocimientos necesarios para saber cómo enfrentarse a las duras realidades con las que entrarán en contacto. Perú, Guatemala, Bolivia y Ecuador son los destinos a los que las enfermeras acudirán esta próxima edición. Diferentes motivaciones les han llevado a seleccionar sus países de destino. Bueno, pues ahora con el terremoto y todo parece que ha habido como una revolución de mucha gente que ha querido también dar un poco de ayudas a parte de Ecuador, pero sí que es verdad que me está gustando mucho la manera de enfocar en la ayuda, que es más de desarrollo, que es una ayuda que puede dar mucha posibilidad de que el país de Ecuador vaya creciendo con el paso de los años y que vaya mejorando. La responsabilidad que nos dan, como que somos las pioneras en participar en Perú, bueno, ellos han trabajado ya anteriormente, pero en esta fase somos las primeras que vamos a Perú y me llamaba la atención también. Las voluntarias, procedentes de diferentes provincias de España, realizan grandes esfuerzos para poder cumplir el sueño de ayudar a los demás. Me he pedido un permiso sin sueldo y las vacaciones, porque, bueno, las enfermeras jóvenes, pues muchas veces lo tenemos complicado para cuadrar vacaciones y demás, porque vamos a contratos cortos y de las fechas que me cuadraban, pues el proyecto que más me gustó fue este de Guatemala. Bueno, yo creo que te da mucha amplitud de visión, ¿no? El ver otra gente con otros valores, que no todo es, pues como en España consideramos que es lo normal. Luego te da mucha perspectiva a la hora de tratar con la gente y el ver que pueden ver las cosas de otra manera y que es igual de lícita. Siempre cuando me voy aprovecho mi mes de vacaciones, porque al estar trabajando no me dan permiso para irme. Entonces, mi mes de vacaciones lo empleo para irme de voluntaria. En definitiva, una jornada de aprendizaje en la que las voluntarias con ilusión y nervios han tenido la primera toma de contacto con una experiencia que posiblemente cambiará sus vidas. Canal Enfermero ha querido conocer de cerca cómo trabajan las enfermeras expertas en ostomías, cómo hacen el marcaje, cómo explican a los pacientes en qué cambia su vida el hecho de llevar un estoma. Podéis verlo ya en el programa En Primera Línea. Esto es un avance. Las enfermeras son las encargadas de realizar el marcaje de la ostomía unos días antes de la cirugía. Esta práctica consiste en encontrar la zona más adecuada para el estoma y así prevenir complicaciones graves debido a una mala localización tras la operación. ...del ombligo al punto medio y del pubis al punto medio. Este nos da un punto imaginario donde el estoma debería ir. Bueno, resulta que el punto donde le hemos marcado al ver le quedaría por debajo. Este era el punto inicial. Aquí al ver no se lo ve, lo vamos a subir. El recto anterior sigue estando aquí. ¿Te lo ves bien? Tírate hacia mí, así doblando la barriga. Quiero ver que no haya ningún pliegue en la piel. Ponte de pie al ver. Mira, esta redondita sería tu estoma. Vamos a ver. Esto hemos dicho que sacábamos la película adhesiva y esto iba enganchado a la piel. Empiezas por abajo, ¿ves? Lo ves por abajo y de abajo arriba. Porque si lo haces de arriba abajo no lo ves. Este sería donde, el sitio un poco de elección, donde poder llevar tu dispositivo. Las fotografías que estáis viendo son la ganadora y las finalistas del mes de mayo del concurso Fotoenfermería. Un certamen en el que podéis participar enviando vuestras imágenes a la dirección de correo que veis en pantalla y en el que podéis ganar hasta 1.000 euros. Y ahora sí, terminamos esta edición de Diario Enfermero. Pero antes, os recordamos que el 8 de junio podéis seguir en directo en streaming el debate entre partidos políticos que organiza la Mesa de la Profesión Enfermera. No os lo perdáis. Ya sabéis que seguimos en contacto a través de nuestra web, consejogeneralenfermería.org y de Canal Enfermero en YouTube. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Gracias por ver el video.